60 días de retraso tiene la vacuna Sputnik. Aragüeños exigieron inmunización. El pasado fin de semana se generaron protestas en algunos sectores del estado de Aragua por falta del plan de vacunación. Los habitantes del eje este, lo que es Santo Michelena, Revenga, el Consejo, Tejería, todas esas zonas, ante la dificultad para lograr inmunización contra el COVID-19, ya que el único centro habilitado que funciona y atiende masivamente se encuentra en la población de la Victoria y se hace insuficiente para todo el eje este que abarca desde San Mateo hasta la frontera con el estado de Miranda en las Tejerías. Con respecto a la vacuna de origen ruso, informó que hay aproximadamente 70 días de retraso para colocar la segunda dosis. Explicó que la falta no solo es en esta región, sino a nivel nacional. El régimen de Nicolás Maduro no ha sabido manejar la pandemia contra el COVID-19.